José González Muy buenas, estamos con José González, sorprendente ganador del High Roller del CEP de Barcelona. Enhorabuena, eso es lo primero. Esto ya es una costumbre para nosotros, en cada evento que nos cruzamos acabas ganando algo. Ya no te voy a preguntar ni qué se siente, porque debes estar tan acostumbrado. Bueno, estoy feliz, acostumbrado. Tú sabes que cada torneo es una nueva guerra y siempre hace ilusión. Muchísima ilusión, y sobre todo aquí en Barcelona. La verdad es que me encanta ganar torneos en Barcelona, es la mejor sensación. A ver, es tu segunda casa. El año pasado ya ganaste el Main Event, pactando con Sebi. Este año parecía que lo tenías muy de cara para ganar el High Roller. Pero al final Under te ha dado bastante guerra. Se perció. Entrabas muy bien en el heads up. Era el underdog, pero... Pero al final, por poco, lo eres tú. Sí, me la pones, sí. Bueno, has dominado el torneo de principio a fin. Ibas muy chip leader durante todo... Bueno, todo el día no. Ayer también has atizado la burbuja. De hecho, contra Under has tenido una mano que... Le has dicho que se las jugará todas. Cuéntanos un poquito el camino hasta ese heads up. Bueno, la verdad que me ha cuadrado bien el torneo. Ha sido un torneo en el que he runeado bien. Cuando he inventado algún forbet de bluff. Además, justo me han foldeado. Me han salido bien casi todas las cosas. Excepto un giro call que me equivoqué. Su farol ganaba mi call. Pero bueno, sin más. Estaba un poco pasadillo de rosca ahí. Pero vi una mano que era bastante... Era mano de torneo. Era súper, 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 súper... Sí, mi call fue muy loco, muy loco, muy loco. Pero es que era 100% farol. Lo que pasa es que, claro, Casi la mitad de sus faroles me ganaban. O sea, realmente. Más de la mitad de sus faroles me ganaban. Y me ganó con uno de esas más de la mitad. Ahí la verdad que me calienté un poco. Por lo demás, creo que el rune ha sido buenísimo. He hecho un par de cosas random de estas que suelo hacer yo, ¿no? Cuando tengo un stack grande. Exacto. Cuando tengo un stack grande me gusta como tirar un poco de la imagen esa y tal. Y justo pues hice un comentario antes de que repartieran estando en UTG. Diciendo, no, que oscura a todos, que solo con Ramón. Que voy a empezar a pushar en ITU sin mirarlas. Voy a abrir sin mirarlas ahora, ya verás. Y justo me viene el rey de magoz. Y meto 11 ciegas UTG. Cuando, claro, Ramón tenía 80 y pico. Y el segundo que más tenía eran 30 ciegas. Y los demás, 20. Justo desde que tenía 30 ciegas me las empujo a todas con 10. Claro, llegamos a ese punto. Pero, en fin, he runeado muy bien. He runeado muy bien. He runeado muy bien porque, por ejemplo, esa monada, ¿no? ¿Sabes? Ya jugamos un flip ahí por 63 ciegas y lo gano, ¿no? Y así. He runeado muy bien. He runeado muy bien, muy bien. De todos modos, lo que te digo, yo en ese punto tenía 160 ciegas. Sí, sí, sí. Vas enorme. Luego, ya llegados al heads up, se te ha igualado. De hecho, se ha llegado a poner por delante. Y, una vez te has vuelto a igualar, habéis decidido pactar a partes iguales, dejar un 10% por fuera del trofeo. Sí. Y, al final, has conseguido la victoria. Próximo objetivo, el main event. Por supuesto. Repetir la victoria del año pasado. Sería un sueño poder hacer doblete. Un dos por uno aún no lo hemos hecho, ¿eh? Poder hacer doblete, emular a Groovy. Emular a Groovy, que hizo doblete aquí a Golden hace unos años. Y, sería la polla. Sería la polla, ya que, bueno, aprovecho para saludar a Groovy siempre, maestro. Pues, a ver si consigues repetirlo. Y te espero aquí, pero el domingo. Vamos, aquí estaremos. Vale. Muchas gracias. Gracias. Y, Kelsa.